Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz Y que viste al negro luto una mosita, por la muerte de un torero, caballero y andaluz De negro todo lo cante, y la mujer flamenda con negro bosta de cola De luto los maestrantes, y la moña del frente de la guita española Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de valentía, de tu vergüenza torera, que a tu cuerpo se sería lo mismo que la montañara Como reliquia, la vista solo, te llevo en el alma mía, capote de gran y oro Que le pongan lazo negro a la girarda, y a todos los miradetes de la lámpara de granada Y también a la bandera roja y guarda, un silencio musculadino de la fiesta nacional Que lloren los mandoameros, en los pitazos más alto de la sierra cordobaza Que lloren Madrid entero, la masa y los chumelos, los rayes y la princesa Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de valentía, de tu vergüenza torera, que a tu cuerpo se sería lo mismo que la montañara Como reliquia, el tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran y oro Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de valentía, de tu vergüenza torera, que a tu cuerpo se sería lo mismo que una bandera Como reliquia, el tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran y oro